¡Suscríbete al canal! Con el Ministro del Interior Luis Alberto Heber que nos acompaña esta mañana en nuestro programa para hablar de varias cuestiones durante un largo rato lo vamos a tener, Ministro. Buen día, bienvenido. Gracias por acompañarnos. O sea, no es una visita de médico. Bueno, un gusto saludarlo. ¿Cómo le anda? ¿Bien? Un placer. Muchas gracias por invitarnos. Y es un gusto estar acá informando. Bueno, gracias por venir nuevamente. Si hay algo que no podemos decir y que usted me imagino que no puede decir tampoco es que estos primeros meses en el Ministerio del Interior han sido tranquilos, ¿no? No, no. Han estado bastante movidos, me imagino. Bastante. Sí, sí. Pero bueno, uno se tiene que ir acostumbrando un poco, como dice Jaime Roses, medio amacado el tema, ¿no? Venimos en un ministerio en donde existen todos los días problemas. Y cuando uno se despierta de mañana y ve la cuestión a ver qué pasó hoy, ¿no? O sea, mira el WhatsApp, que es el informe donde yo tengo el primario, es decir, los Miracón, de costado, es decir, pa, qué lío tengo hoy, ¿no? ¿Cada mañana hay uno? Hoy de mañana hay uno también. Hoy también hay uno, ¿cuál es el de hoy? Y bueno, es parte de las pistolas que se robaron ayer a dos efectivos policiales. Y bueno, estamos haciendo una investigación y se me informa cómo se está avanzando la investigación. Las pistolas para nosotros es muy importante, primero, no solamente porque nos cuestan, sino porque esto puede ser usado en otro atraco y son de origen policial. Entonces, estamos muy encima de estas cosas y lamentablemente fueron a dos policías en una instancia de un gimnasio que teníamos, que tenemos en las mediaciones del Zonal, creo que 3, en el Zonal 13, en donde en la etapa de gimnasio se le abrió el locker y se le robó dos pistolas a la policía. Bueno, hay todo un detalle que, bueno, que vamos a ir siguiendo. Que están investigando. Sí, sí. Bueno, a propósito de investigaciones, quiero comenzar preguntándoles si me permite por esta última polémica generada con la fuga de Hugo Pereira de la cárcel de Santiago Vázquez. Yo le permito todo. Bueno, muy bien, muy bien. Y bueno, y esto que ha motivado una nueva interpelación por parte de la oposición hacia su gestión, en este caso como ministro del Interior, porque recordemos que hace poco volvió de manera transitoria a su cargo como ministro de Transporte y de Obras Públicas. Después vamos a hablar de eso, de la interpelación por Catorna a ti. Pero bueno, en este caso, a propósito de esta situación y de esta polémica que se ha generado tras la fuga de Pereira, por las versiones que se dieron desde que se escapó de la cárcel, que usted mismo dio en un inicio de la investigación interna del Ministerio del Interior y que después, bueno, fue cambiando en base a los datos que ustedes fueron recabando y a la declaración del propio recluso, que recordemos la semana pasada declaró antes la fiscal y ahora se está esperando que seguramente sea imputado por autodevasión. De hecho, otro día hablábamos con su abogado aquí en nuestro programa. Y esto ha generado diferencias incluso en la interna del gobierno, porque el propio ministro de Defensa, Javier García, había dicho que todavía quedaban cosas por investigar. Usted en un tuit dijo que la declaración de Pereira había sido confirmada, que se había fugado por el cerco perimetral y no por la puerta principal vestido de operador carcelario, como usted había dicho en un principio. ¿En qué está la investigación? ¿Y por qué se genera toda esta contradicción de versiones en la interna de su ministerio? Bueno, empecemos un poco de lo mayor a lo menor, digamos. Porque en el ministerio, nosotros, en términos generales, tenemos el talón de Aquiles, que es lo que de alguna manera se le llama el ministerio de justicia que tiene el ministerio del interior. El ministerio del interior combate el delito y hay dos ministerios. El ministerio de justicia dentro del ministerio del interior que administra la recuperación, la reincorporación, la reeducación de los presos. Que en otros países está separado. Si ustedes me preguntan a mí, yo soy partidario de la creación. Quizás no sea este el momento indicado, pero soy partidario de un ministerio de justicia. No lo he hablado con el presidente, porque no es el momento de hablar, o no es el momento en donde estamos en restricciones y estamos juntando todos los pesos que podamos tener para dedicarlos al área social. Entonces, la prioridad es esa, no otra. Pero no descarto que a lo largo del período podamos replantear este tema, porque se superponen tareas que muchas veces son contradictorias. ¿Por qué? Porque el ministerio está para generar una organización, para combatir, prevenir el delito, combatir el delito, y a veces no es el más indicado como para reeducar, para reinsertar a la persona. Y hoy tenemos las dos funciones. Los hechos son que tenemos éxito en el combate al delito. Ahora, en septiembre, voy a terminar los últimos números para publicarlos en octubre. Cada tres meses estamos publicando, no todos los meses, pero cada tres meses, cómo venimos. comparado con el año pasado, ahora nos estamos comparando con nosotros mismos, no con respecto a la administración anterior. Para que no vean en esto una chicana política de que, ah, es mejor lo que venimos. Es mejor, notoriamente. Hay 2.000 presos más. Creo que vamos a llegar a 2.000 y pico. Quizás lleguemos a 3.000. Y ese es el talón de Aquiles que tiene el ministerio. Tenemos un sistema carcelario que no da abasto. Y bueno, pero ahí uno empieza a ver que pasan los meses, porque el diagnóstico estaba claro, ya en la campaña, y lo decía la Rañaga, hay que hacer nuevas cárceles, estamos generando un hacinamiento, una mala tensión, que no permite que la gente salga mejor y luego no delinca de vuelta. Y lo que tenemos ahora es 2.000 presos más. Casi 3.000. Casi 3.000. Y tenemos un déficit de plazas. Una persona me decía que faltan 4.000 plazas. Si hacemos cárceles de 500 personas, estamos hablando de 8 cárceles. ¿Y no empezamos más? Bueno, la lentitud del Estado, yo no soy un fanático de la eficiencia estatal, en cuanto se sabe que... Pero ahora tiene que lograrla en este punto. En ese sentido, nosotros somos cuestionantes de la lentitud con que el Estado... Es más, yo en el Ministerio de Transporte de Obras Públicas decía que muchas veces hay que empujar caracoles. Bueno, porque los informes, los sesos de licitación... Estoy en eso. Nosotros vamos a construir 3 cárceles más en Penal de Libertad y vamos a construir 3 barracones en el interior, en Artigas, Tacuarembú y 33, porque las cárceles son las viejas cárceles que están en las plazas desde el centro, pero que son solamente encierros. Ahora, si la concepción de la recuperación implica que tienen que trabajar, que a mí me parece que es uno de los elementos indispensables, salir del aire libre, trabajar, educarse, formarse, bueno, entonces tenemos que ir a las chacras policiales. En las chacras policiales estamos disponiendo lugares en donde se puedan alojar en barracones, que son peligrosos, son presos de baja peligrosidad. No de alta peligrosidad. Y tenemos el Cerro Cagancho arriba, que es la cárcel de Rivera, que es de reclusión y con mayores niveles de seguridad. No de máxima seguridad, de mayores niveles de seguridad. Como los que queremos hacer en el Penal de Libertad. ¿Eso alcanza? Bueno, no sé, creo que no. Nosotros vamos corriendo de atrás la liebre, pero si no lo hacemos es peor. O sea, lo que primero tenemos que hacer es empezar cuanto antes esto. ¿Por qué? Porque teníamos casi 11.000 presos cuando empezó este gobierno, esta administración, y hoy hay 13.800. Pero volviendo al tema de Pereira, usted atribuye la fuga a falta de control. Ah, volviendo al tema de Pereira. No me quiero describir. No, ahí está el problema. Entonces, la primera pregunta es, ¿se fugan? Sí, lamentablemente, en los centros carcelarios, penitenciarios nuestros, se fugan. Yo traje acá una planilla para informarles a ustedes y a la población de que el año pasado se fugaron 45 del sistema penitenciario. No lo sabía, porque yo hace poco estoy y no tengo esto reflejado. Se me informó. 40 en el 2019. 40 en el... 29 en el 2017. 20, casi 20 en el 2015. O sea... ¿Y de esos cuántos han capturado? ¿Ese dato lo tiene? No, no lo tengo, pero muchos se recuperan, pero hay fugas. Vengo acá diciendo... Miren... No es algo nuevo el tema de la fuga. Eso es lo que usted dice. Ahora, si me van a interpelar por cada fuga, voy a estar 40 veces en el Parlamento. Es que en este caso, más allá de la fuga, el tema son las versiones que se dieron sobre cómo ocurrió la fuga. Entonces, no es el tema de fuga. Y algunos elementos muy curiosos también. Claro. De la propia fuga. No es el tema de fuga, es el tema de declaraciones. No, es el tema de cómo se fugó también. Está bien. Porque si se fugó por la puerta principal vestido de operador carcelario, ahí se habla de un problema serio en cuanto al tema de control y seguridad en la cárcel. Estamos dándole todos los elementos, los que dicen los militares y lo que dice la policía, para que el fiscal tenga todos los elementos para determinar de dónde. ¿Fue por la cerca o fue por la puerta? Es que el asunto, me parece, va más allá de las declaraciones, que tienen que ver con sus declaraciones, sino que tienen que ver con cuál es la información que la policía le está proporcionando al ministro para su actuar diario. Usted, obviamente, no puede estar encima de todo lo que sucede en el sistema penitenciario con la policía, que son más de 20.000 funcionarios, es fundamental cómo le llega la información y qué tipo de información le llega. Y creo que lo que está puesto en duda ahora es qué pasó en ese, por lo menos en esta instancia concreta, con la información que le suministraron a usted respecto a lo que había ocurrido. Sí. ¿Usted, de eso, qué evaluación hace? Y hago la evaluación de que primero se me dio un informe de que se había escapado por la puerta y se suponía por la puerta y vestido de operador penitenciario, perdón, y que después él confesó que se había ido por otro lado. ¿Y de dónde salió la evaluación, entonces, que salió de la puerta? La situación es que la información es la que se me dio a mí. Primero, el hombre era traficante. Bueno, para mí traficante y creo que para todo el mundo traficante es un narco. Ahora... Narco, o sea, una persona que venda de droga. Claro, ahora, narco, lo que se dice narco en el sistema penitenciario es una persona que dirige una red que disputa territorio, que mata gente, que corta dedos, que corta manos, eso es un narco. No lo que es común denominar, me incluyo, entendemos que es un narco. O sea, es alguien que trafica drogas, sí. Entonces, uno me puso en un Twitter tiene cuatro patas, ladra, pero no es un perro. Bueno, es un narco, sí. Bueno, yo entiendo que sí, que es un narco. Pero, ¿peligroso? No, no lo es. Por eso no estaba en el penal de libertad donde están los narcos peligrosos. Está en el penal de libertad penal que yo todavía no tuve tiempo de ir a recorrer a ver en qué condiciones está. Entonces, quiere decir que, primero, definición semántica de lo que es un narco y de lo que, cómo se ve y cómo se lee esto por parte de la población y la opinión pública. Para mí, dije sí, para mí, si trafica drogas y está preso, yo tengo el prontuario, el hombre está preso por negociación de sustancias de estupefacientes prohibidas por la ley agravado por haberse cometido en un grupo delictivo organizado por el suministro de sustancias estupefacientes prohibidas a personas menores de edad. Punto. Chao. Es narco. Ahora, es una persona peligrosa que es lo que se trataba de decir cuando se decía narco porque estaba sirviendo café en el casino de oficiales. No, una persona narco peligrosa está recluida de máxima seguridad en el penal de libertad. Claro. Usted no puede todavía, en base a los datos que le han brindado, afirmar o negar que haya tenido ayuda para escaparse de la cárcel. Pero es que yo no lo puedo... Nadie me viene a decir a mí, Ignacio, que mire, yo ayudé a escapar, o sea, lo tenemos que descubrir. Claro. Esa, lo está haciendo el fiscal. Entonces, cuando se dice una cosa, yo me enojé mucho cuando se me dijo, se escapó un narco. ¿Y se apuró en decir esa primera versión? No, no, no. ¿Por qué me voy a apurar? Yo tengo la obligación de decirle a la gente cuando me pregunta. Usted, periodista, me pregunta... Entonces, ¿quién miente ahí? No es que miente, varió la investigación, Paula. ¿Quién le dio esa información a usted, ministro? Me la dieron adentro de la dirección de la INR. Entonces se dice, mira, nosotros no tenemos ningún elemento como que se haya ido por ninguno del lugar porque está toda la custodiada. La única posibilidad que tenemos es que se haya ido por la puerta disfrazado. ¿Cómo se fueron disfrazados de mujeres en horario de visita? Tenemos antecedentes de gente que se ha escapado caminando por la cárcel. Pero me estaba ocurriendo a mí y a mí me importa tres cominos si pasó esto antes o no. Yo me enojo con los míos. Entonces yo estaba enojado con la situación y sigo enojado con la situación porque todavía no se ilucidó totalmente. Entonces, el enojo que era, no puede escaparse un preso caminando por la cárcel. Claro, pero ahí... ¿Cómo puede ser? Entonces se hizo rápidamente una investigación de urgencia y se comunicó al fiscal. Es lo que tengo que hacer. Comunicación al fiscal, investigación de urgencia. En diez días lo agarramos. Algunos dirán que por suerte para mí hubo una denuncia por parte de una funcionaria de fiscalía que lo reconoció en la calle 18 de julio. Después lo empezamos a seguir con las cámaras. O sea, no es que se entregó como en algún momento se quiso decir. Lo seguimos, lo emboscamos y lo agarramos. Estaba de acuerdo por la calle, se fue mal donado. Más raro todavía, ¿no? O sea, como que igual tampoco se estaba escondiendo. Más raro todavía, ¿no? Es que es raro todo el episodio, por eso, sí. Pero ahora, volviendo al tema... Pero raro también para nosotros. Ahora, frente a esa situación, cuando se lo agarra, la persona ni se confiesa de que no se fue por la puerta, sino que se fue por este lugar. ¿Interrogado por quién? ¿Por la gente del INR? No. Interrogado por la jefatura de Montevideo que yo pedí enseguida que se me dijo, dijo, interroguen cómo se fue. No en el INR, porque si mañana tuvíamos la sospecha de que fue ayudado en el INR, el interrogatorio de alguna manera estaba determinando o tendría de alguna manera la sospecha de que la misma gente fue la que interrogó. Igual convengamos que es una persona que lo que dice, tampoco ha hecho de la honestidad un culto a su vida, digamos. porque es delincuente. De todas formas, a mí la duda que me queda es... Sí, totalmente. No, pero coincido, Leo, no es que creamos plenamente. Fuimos y estaba la posibilidad porque después revisamos las cámaras y las cámaras que puso Jorge Larañá, no había cámaras en la puerta del penal, la puso Jorge. Las cámaras durante varias horas no muestran nada. Entonces, se ata un poco el tema de la... Ahora, esto es la verdad revelada y ya te dijo que estás como loco, Nicolás. Se está mirando para matarnos. no, no. Nico, pero ya te termino. El punto es de que yo estoy diciendo en ese tweet que tú mencionaste y digo, sí, seguimos investigando, termina el tweet. O sea, esto es lo que dice el preso, el fugado. esto es lo que yo dije antes porque fue lo que se me dijo. Y había, no, con los míos, con los míos, ¿no? La duda que a mí me queda a propósito de eso, de su primera declaración es si lo que usted manejó fue una hipótesis que se haya manejado, bueno, por algún lado se escapó, no se fue volando, se debe haber ido disfrazado por la puerta caminando o si se manejó un informe donde había algún elemento más allá de la suposición lógica de, bueno, por algún lado se escapó. Las posibilidades son dos, o se escapa por la reja o se escapa por la puerta y usted manejó una en concreto, entonces algún elemento lo manejó una porque era la que se estaba manejando hasta ese momento. Pero se manejaba como hipótesis o había alguna prueba porque de hecho había prueba porque después miraron las cámaras y se dieron cuenta de que no lo vieron por lo menos que no lo reconoce. La parte de las investigaciones que se estaba haciendo era eso, no encontrábamos en la cámara ningún elemento de juicio que llevar. Bueno, la fiscalía de hecho revisó las cámaras también. Tampoco se encontró por lo que se ha informado. Se está investigando, Ignacio, yo no puedo hablar acá de lo que está investigando y con todo nuestro respaldo. Después hay un informe de defensa que también se está acotejando por parte de la fiscalía que yo no lo califico, es un buen informe. ¿Por qué tiene que haber enfrentamiento a las versiones? Si nosotros todavía no tenemos una versión oficial, tenemos dos. me preguntan a mí ¿qué dice? Y no dice porque lo que nosotros decimos son los hechos. En las cámaras no está. Pensábamos que era por la puerta porque veíamos que estaba todo custodiado el cerco. El cerco es un cerco viejo. ¿El cerco está roto? ¿Tiene un agujero o no? Son tres cercos que hay. Entonces, me preguntaba a mí... Ese punto ya es medio descalificante, si uno puede tener agujeros un cerco en una cárcel. Por supuesto, es una zanja, no es un agujero que se dice donde pasaban los perros. Pero bueno, en definitiva... No puede ser, digamos. Nosotros no damos por cierto y por válido eso. Y ahí tampoco hay. Ahora, si no fue por ahí. El pasaje está. Si no fue por ahí. No debería haber un pasaje. Por supuesto que no. Debería controlarse de que no hubiera. Y ahora hay un destacamento enfrente del lugar. Y no hay cámaras ahí tampoco. ¿Cómo? No hay cámaras ahí tampoco. No. Nosotros tenemos cámaras en la puerta. El Concar es muy grande. Sí, sí. Nosotros tenemos que arreglar el tejido ese, ese cerco, sale mucha plata a cambiarlo. Incluso estamos viendo la posibilidad de conseguir dinero para poder cambiarlo. Ahora, a lo que voy. Yo estoy informando a la prensa en función de lo que se me dice. que me apuré a informar, yo qué sé, a mí me parece que es mejor informar a no informar. Yo no puedo, para mí, es mejor informar porque después aparece en el tesis rara. No, nosotros en eso coincidimos, pero en la información tiene que ser... Ustedes como periodistas creo que son socios unidos. Claro, pero capaz que puede ser la hipótesis. Dicen, bueno, pero usted dijo eso antes. Sí, dije eso antes. ¿Y por qué cambió? Porque los hechos. Ahora, si vuelve a pasar esto, yo le pregunto esto. Si se fuga a otro recluso, la próxima vez usted va a hacer lo mismo, va a informar lo primero que le dicen desde el penal desde que se fuga o va a esperar un poquito más y decir, bueno, no está claro, se está investigando, la hipótesis es esta. Claro, quizás tengo que dedicarme más a la explicación de cómo es un proceso de investigación, ¿no? Bien, estábamos investigando la primera hipótesis que tenemos es esta. No dije la primera hipótesis porque entendí que no había otra hipótesis. usted entendió que eso era lo que había pasado por la información que le dieron. Y porque fue muy contentísimo. Pero ¿y cómo se fue? Y estábamos haciendo una investigación que iba a los principales mandos de la cárcel. Y si mañana la fiscal confirma de que fue por el tejido y no por la puerta, iba a cometer una gran injusticia al sospechar de un elenco de gente que está al frente de CONCAR y de la INR, producto de la convicción para que pueda escaparse, cuando en definitiva está comprobado por parte de la fiscal de que no fue por la puerta. En fin, digo, no da este tema para seguir una telenovela muy grande y no da para decir bueno, hay contradicción. Se me dijo que era un narco, dije que era un narco. Ahí está, se cuestiona eso. Capaz que lo denuncian por eso, dijo el abogado. Bueno, porque se me dijo que vendía cosas. Yo me permito lamentar y disculparme de la sensibilidad del señor Pereira en cuanto a que yo le acusé de que vendía droga adentro de la cárcel. Pido disculpas al delincuente porque era delincuente afuera de la cárcel, no adentro de la cárcel. Muy bien. Digo, lamento. Fue lo que se me informó y lo que dije. Ministro, ¿no le parece atendible que el tema se quiera tratar a nivel parlamentario? O sea, por ejemplo, ¿por qué le parece que el oficialismo estuvo bien en no votar que se pasara a Comisión General del Parlamento y esto termina finalmente en una interpelación? Bueno, ahí entramos en un tema político que me importa también analizar. Digo, yo hoy, si no ustedes no me recibían acá, estaba en la Cámara de Diputados en la Comisión de Seguridad dándole explicaciones. Ahora, en este momento, a las 10 de la mañana, no, no es muy temprano ahora, pero a las 10 de la mañana iría al Parlamento a explicar. ¿Qué más hay que explicar? Digo, ¿qué más puedo decir en una interpelación? Después agregaron otros temas más. Lo querían hacer en Comisión General y no lo querían hacer en una Comisión. Cuando se escapó Moravito a la oposición que en ese caso éramos nosotros, lo llamamos a Comisión de Seguridad. A la Comisión, no una Comisión General. Era un preso muy peligroso este, ¿no? De poca monta. Tú lo hiciste el otro día cuando estaba el abogado acá, de peligrosidad media para abajo. Un vendedor, ¿no? Participaba de una red, de una organización, pero no era. Incluso los delitos anteriores son todos por hurto. Recién ahora se lo procesa por tráfico. Entonces, no da para hacer una tormenta en un vaso de agua. Quizás el caso puntual no, pero si miramos el bosque, tenemos 4.000 presos más, no estamos haciendo las cárceles, la seguridad es muy relativa porque el hombre se fue por abajo de una cerca o por la puerta. Entonces, creo que como que el periodismo y la oposición también han enfocado en el caso puntual, me parece que el bosque es más complicado, digamos, que hay un tema que seguimos sin solucionarlo. Y está cada vez peor. Yo me alegro que miremos el bosque porque es lo que tenemos que mirar en esta oportunidad. Entonces, si nos quedamos con el árbol, nos quedamos con el episodio y si dijo, no dijo esto y lo otro, si era narco, no era narco. Me parece que es todo irrelevante eso. Pero si para los legisladores lo es, allá iremos. Bueno, lo que quise decir es esto. Ahora, el bosque... El bosque no lo veo bien. No, no, creo que yo no lo veo bien si yo vengo diciendo desde que estoy en el Ministerio hace tres meses de que nuestro problema son las cárceles. ¿Por qué lo vengo diciendo? Porque vamos a tener éxito y estamos teniendo... Bajamos el 20 y pico, por cierto, la rapiña. ¿Ustedes se acuerdan cuando se prometió por parte de la administración anterior bajar el 30 y que subieron? Nosotros sin prometer nada bajamos el 21 por ciento. Ahora voy a tener los números de este trimestre. Bajamos los asesinatos, bajamos el avigiato, bajamos los hurtos. Ahí tenemos un problema con los hurtos porque están robando cables ahora y como están robando cables, mañana roban un edificio y son 20 hurtos. Bueno, no, es un hurto. Robaron el cable del edificio. Pero bueno, no importa. Asimismo, están bajando los hurtos. Entonces creo que hay un éxito, Leo, en la policía que a veces a mí me genera un poco de indignación de que no se reconozca. Porque hay un éxito. Dice que se empaña por el tema carcelario la cuestión de la seguridad. se pega en el tema carcelario producto de que se tiene éxito en otro lado, ¿no? Hay una intencionalidad política de pegar en donde justamente se tiene éxito. Usted mencionaba recién el caso de Morávito que también se ha traído a colación por la actual administración, ¿no? cuestionando obviamente lo que fue la gestión anterior y el propio Bonomi, el ex ministro del interior, decía que son dos cosas incomparables porque Morávito se escapó de una cárcel administrativa y que además claramente decía tuvieron ayuda en los dos casos según su afirmación, ¿no? ¿Usted considera que son incomparables las dos fugas? Incomparables. ¿No se pueden comparar? No, primero la peligrosidad de uno con la peligrosidad del otro. Lo primero, Morávito era un capo mafioso de una organización internacional narcotraficante y requerido en el mundo y se escapó por el techo donde supuestamente había una cámara y se escapó donde había un destacamento y guardias arriba, o sea, ahí hubo seguro colaboración, quien lo está diciendo es el fiscal. Pero acá usted no lo tiene tan claro que hubo colaboración. Estoy esperando el fiscal. Nacho, yo tengo que en ese sentido apegarme un poco a estas normas. Viene el fiscal y me dice se escapó por la puerta y bueno, tengo que hacer una investigación muy dura en el penal y ser durísimo y lo reitero, si a mí se me mintió y si a mí se me ocultó información que la descubre el fiscal, voy a ser durísimo. no se fue por el fiscal y voy a respaldar muchísimo a las autoridades porque así tiene que ser. Yo tengo que pasar no mensajes dubitativos en esto. Se me miente, acá se va a actuar con mucha firmeza. Por eso hoy le he preguntado quién mintió, no era una especulación. Pero ¿por qué ya se dice quién mintió? Vamos a ver. Hay que ver. Paula, tenemos que esperar al fiscal. ¿Confiamos o no confiamos? Yo confío. Yo una de las cosas que tengo en esta gestión es que el Ministerio del Interior ha coordinado muy bien su accionar con la fiscalía hasta el punto tal de que hay muchos condenados y muchos formalizados. Porque el trabajo de la policía no es solamente agarrar al delincuente. El trabajo de la policía es agarrar al delincuente y probar que es un delincuente. Mucha gente dice no, hay una boca de pasta base ahí. Sí, la filmamos, la vigilamos. Si no tenemos elementos de prueba no podemos procesar. Brevísimo. Tenemos 800 bocas de pasta base cerradas en este año y 800 anteriores. Venimos dando un combate a la droga durísimo y del cual a mí me da orgullo y yo respaldo a la policía que está actuando bien. Y la policía tiene que por estos medios entender de que viene un ministro acá a defender a la policía. Por eso a mí no me gusta cuando se hacen acusaciones genéricas, Paula. O sea, hay abuso policial. ¿Cómo hay abuso policial? ¿Dónde hay abuso policial? Concreto. Diga dónde. ¿Qué policía? Porque yo puedo corregir. Ahora, no puedo corregir una entelequia. No puedo una acusación generalizada. A mí se me tiene que decir en tal episodio, en tal allanamiento hubo abuso policial. Y los ha habido filmados y todo, digamos. Todos están, pero requieren más cámaras. Hemos comprado muchas cámaras, Pro, no son GoPro, creo que son otras, más mediadas. No quiero hacerle propaganda. No importa, cámaras. Bueno, las que usan... Corporales, sí. Ahora, corporales. Son 26.000 los efectivos que tengo. Que tenemos, son de ustedes también, ¿no? Que nos defienden. Son 26.000 y tengo 1.600 cámaras. Claro. Ministro, si me permite, quiero avanzar porque se nos va yendo el tiempo. No dijiste que era largo. Sí, sí. Hay muchos temas. Hay muchos temas para consultarlo. Otra polémica reciente de la cual usted se mantuvo bastante ajeno en realidad a nivel público tiene que ver con el tema de las ONG que trabajan en los penales. En este caso, hablamos de Nada crece en la sombra que anunció la presentación de un recurso de revocación tras la decisión del Ministerio del Interior de impedir el ingreso a las cárceles para los talleres socioeducativos que se estaban desempeñando. Y acá se generó una polémica por cómo se toma esta decisión, cómo se le comunica a esta ONG. Hay un dinero que ya le fue transferido para que siga trabajando. Ese dinero, según la propia ONG, está en su cuenta bancaria esperando a que el Ministerio disponga de la orden para que se vuelva a trabajar la organización, el control y demás. Y acá ha habido críticas directamente a Mendoza como director del INR y a Santiago González por parte de esta ONG. ¿Usted está al tanto de este tema? ¿Qué piensa de lo que ha pasado? ¿Por qué el Ministerio toma esta decisión de no permitirle el ingreso? ¿Cuál es la situación? Muy bien. Yo vi el programa cuando estuvo Denise Legrán. Sí, la semana pasada. que es muy buena para hablar y creo que se esplaye muy bien. Es muy buena periodista además, porque también es periodista. Sí. Pero bueno, lo importante es que no hay una prohibición para la ONG de Denise Legrán. No lo hay. ¿Y por qué no están pudiendo ingresar? Porque hay una prohibición para todos. ¿Dónde está Denise Legrán? ¿Por qué? Porque en la LUC, si quieren hablamos de la LUC, en la LUC establece dos comisiones, un consejo y una comisión. Entonces, Denise dijo acá que no puede ser que yo renunciara a mi autoridad para tomar decisiones en aras del consejo. Más o menos fue un poco el resumen. Yo no estoy renunciando. Es un consejo donde está gente del INR Poder Judicial, Fiscalía y Ministerio de Educación. Son los que... Es un consejo que tiene, fue creado por el artículo 88 de la LUC tiene tres integrantes del Ministerio del Interior, uno del Ministerio de Educación y Cultura, uno por la Suprema Corte de Justicia y uno por la Fiscalía. Y a su vez el presidente que es del... o el coordinador, no recuerdo cuál es la figura, es del Ministerio del Interior que tiene voto doble. Por lo cual, digamos, la jerarquía en última instancia, la pelota la termina teniendo igual el Ministerio del Interior, pero como usted decía, es asesor, o sea, no toma definiciones. No toma definiciones. Ahí me pueden decir, por ejemplo, del consejo se me puede informar a mí que es lo que hice y se lo mandamos por escrito a Denis, de que se presente en el consejo que tiene tres millones y pico de pesos y quiere hacer tal y tal programa. Entonces, el consejo a mí me dirá, por mayoría, por unanimidad o por mayoría, me dirá, nosotros entendemos que Denis tiene que no seguir adelante o tiene que seguir adelante en este programa. Me parece que va a ser más lo segundo que lo primero, pero es porque he hablado con algunos de ellos que me dijeron y me pregunté, bueno, pero ustedes decidan. Y va a ser más que, perdón, que puedan seguir trabajando. Que puedan seguir trabajando o terminar de una plata que se pagó porque era la tercera cuota de un convenio que había formado el prosecretario Roballo en la administración anterior y la última cuota se la pagó Rodrigo Ferrés cumpliendo el convenio que se habían firmado que eran tres cuotas. Entonces, el punto es yo no sé de cárceles. Yo tengo que decir acá francamente yo soy un hombre político. No soy un especialista en cárceles. Yo puedo pedir, exigir asesoramiento y es lo que estoy haciendo. Ahora, el tema... El Consejo no se puede partidarizar ni politizar. El Consejo tiene que ser aséptico. Tiene que ser un juicio técnico. Puede haber distintas opiniones. Y se le va a dar... Y me dirán... ¿El Consejo va a tener solo la función de auditar a las ONGs o se le va a dar la real importancia para el tema? Porque ahí está la Fiscalía, no son organismos que dependan del Poder Ejecutivo. El gobierno... Leo, te explico. La tarea... Yo le pasé este tema porque es un tema que era una brasa, ¿no? Estábamos con la brasa ardiendo. Entonces le dije, díganme qué hago con esto. ¿Cuál era la brasa concretamente? Es que teníamos una situación de un convenio que se había suspendido su ejercicio. Entonces yo digo, pero yo no soy quien para decir que sí o que no siga. ¿Qué es ello de los planes? ¿Y quién lo había suspendido entonces antes? Porque había un informe contrario. ¿De quién? De la gente del INER. ¿Contrario a Nada Crece a la Sombra? Sí. Entonces yo dije, bueno, vayamos al Consejo donde hay más opiniones y me digan cuál es lo que hay que hacer con Nada Crece a la Sombra. Pero hay muchas organizaciones más. Pero no es el tema que lo tratan por Nada Crece a la Sombra, no por todas, digamos. No por todas. Todas las que requieran. En este caso, Denise me escribió y yo le dije, Denise, por mail, por mensaje, por WhatsApp, Denise, anda a hablar al Consejo. Anda ahí. Entonces, ahí se va a resolver el tema. Porque a mí me van a decir, está bien, siga. Entonces diré a Presidencia que no se devuelve la plata, sino que va a continuar en este plan. Acabó un comunicado del INR diciendo que no se permitía el acceso a... Ah, madre. No, que no tenían convenios o acuerdos vigentes con el Ministerio de Interior. Y acá hay un convenio y un acuerdo vigente. El juez Santiago González cambió esta versión diciendo que se estaban analizando todos, lo que usted dijo recién, todos los convenios. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que todos están siendo revisados a ver si es conveniente o no. A ver si se continúan o no. Sí, todos. Todos los convenios. Pero hay otras organizaciones que no están pudiendo ingresar. Hay un montón de organizaciones que entran en la cárcel. Hay organizaciones que no tienen convenios porque no requieren de plata. Que vienen a aportar. De manera voluntaria. Entonces, bueno, eso es distinto. Diremos, nos gusta o no nos gusta. Pero esa es la dirección. Mañana quieren poner una peluquería en la cárcel de mujeres. Y bueno, no es un convenio. No tengo que pagar. Vienen a donar. Bueno, esas donaciones yo las acepto. todas, ¿eh? Pero para ordenar un poco la información. Pero convenios es otra cosa, ¿no? A nada crece la sombra se le impidió el ingreso y la comunicación. Bueno, la información, la única organización que en este momento está denunciando que no están pudiendo entrar es nada crece la sombra. Quizás haya otras más que no lo hicieron público, pero la única que lo denunció es nada crece. Y el argumento que le da Mendoza, como decía Nacho, es que no pueden entrar las organizaciones que no tengan convenio. La respuesta de nada crece es que nosotros tenemos dos convenios vigentes y luego hay una nueva comunicación un poco entrevedada la cual se le pasa la pelota así al Consejo para que tome una definición al respecto. Pero ahí el tema con los convenios es que hay uno que estuvo una partida que es la de las 3 millones y medio de pesos que está en discusión que se había firmado en el gobierno pasado, pero hay otro convenio que se firmó con este gobierno, con la administración Larrañaga y que ese convenio está vigente y de hecho habría sido, si uno mira los plazos habría sido, o sea, está vigente porque se renovaba automáticamente salvo que alguien comunicara alguna de las partes que no querían seguirlo, por la cual también se está interrumpiendo ahora la atención que es el que está vinculada a la salud sexual y reproductiva y que hay, o sea, en este momento hay mujeres en las cárceles que no están recibiendo una atención con un convenio firmado en este gobierno por una definición que no está muy clara cómo fue la que se tomó. Se largaste todo. Está bien. Nico, te comento lo siguiente. Hay dos convenios, como decís tú. Uno de ellos es para proveer, asistir en salud sexual y reproductiva. Esto genera contratos por parte del ministerio a médicos con convenios con la universidad para hacer exámenes como el Papa Nicolau y otros más a las mujeres que me parece bien. Cuando vino la pandemia la universidad se suspendió. Entonces, nosotros no podíamos depender de que se suspendió porque corrimos excepcionalmente que no lo debemos hacer en forma excepcional por la pandemia a que estos exámenes de salud sexual y reproductiva los hiciera el hospital policial. Y ya está. Faltan 24 exámenes en todo el país. Entonces, no me puede pedir nadie que por 24 personas más tenga que hacer un convenio para seguir. Lo que es lógico es que lo haga hace. Yo tengo que hablar con Cipriani para que me ponga más camas dentro de los penales, hospitalitos le decimos para asistir a los hospitales tanto en el CONCAR como en la unidad 1 de la Punta Rieles para tener atención inmediata sobre todo cuando hay este tipo de violencia. ¿Cancelaron el convenio este entonces? No. Porque una cosa es la suspensión porque estaba mediado por la asociación. Se dejó. En pandemia dijeron no podemos cumplir esto y lo hicimos con el hospital policial. O sea, los exámenes. Ahora se pagó antes. Pero no es pago porque eran contratos. Cayeron esos contratos de médicos que se había hecho para cumplir esta tarea y no volvimos a contratar y no voy a contratar por 24 exámenes que tenemos que hacer en todo el país. Yo tengo que cuidar la plata de todos ustedes. O sea, el convenio cae por la falta de contratación de médicos. Entonces, pues se termina... Se terminó el convenio. Es lo que se me explica a mí. Se terminó. Quedan 24 casos en todo el país. El otro convenio que vos hablás, ese sí es diferente. De los talleres educativos. Bueno, esos son tres millones y pico que están y que o se ejecutan o se devuelven. ¿No? Son los dos caminos. El consejo me parece que va por el lado de ejecutarlo. También se denunció que había atraso en el pago. Si no me interpelan porque dije me parece. No, ministro, también la BLEG anunció que había atrasos por varios meses y por eso los otros habían sido muy hartos. Creamos una comisión para que me aconseje. Por eso es un consejo. Esperemos el consejo. Y le he dicho a Denisa en buenos términos pero un poco ansiosa, todos sabemos cómo es, quiere las cosas ya. Yo también quiero las cosas ya y me tengo que adecuar a veces a la burocracia. A veces la burocracia analiza. Son dos ministerios y el Poder Judicial y la Fiscalía que están actuando. Y no hay que partidarizar porque también generó un poco de molestias a la gente que integra el consejo con razón de que están en medio de una tormenta. No pueden estudiar con tranquilidad. Parecería que hay una presión para que se resuelva esto con urgencia. Yo mandé todos los planteos que tenemos de solicitud de convenios. Convenios. Porque después tengo donaciones. Tengo donaciones y ayudas que son todas bienvenidas. Ya pasó el aviso. O sea, vamos a buscar una solución a esto. No queremos un enfrentamiento público por una ONG. ¿Usted qué piensa? Lo que queremos es que se hagan bien las cosas hasta donde quiere el consejo que se haga. Y después tengo la Comisión de Estrategia Carcelaria que es la que mira el bosque, Leo. Que le estoy pidiendo, el otro día tuvimos una reunión, van a elaborar un documento que va a decir el sistema carcelario uruguayo tiene que estar constituido por esto. Entonces, empezar a dejar de tener la discusión con mi amigo Juan Miguel Petit que aboga por las penas alternativas como un instrumento porque dice que en Texas funciona muy bien. Está bien. Seguramente en Texas tiene mejores recursos de los que yo tengo. Hoy hay 14.000 personas con penas alternativas que no tengo control. Y yo quiero decirlo muy francamente acá. Yo no voy a soltar presos. Esta administración no va a soltar presos. Que tengamos... ¿Nadie controla las penas alternativas? Muy poca gente tengo. Tengo que tener mucha gente más. Pero también preciso en el INR. Entonces, ir a un sistema por el cual no se tiene un control eficaz de si realmente está cumpliendo o no las penas alternativas. Yo prefiero avanzar en sistemas de semilibertad para gente que es primaria y que puede ser rescatable rápidamente en estos barracones que yo estoy hablando pero recluidos. Esos pocos que van a controlar ¿qué encuentran? ¿Que están cumpliendo o que no están cumpliendo? Bueno, todavía eso es la OSLA. ¿La qué? La OSLA. La organización del liberado no me acuerdo. Nos manejamos con tantas... Seguimiento de... ¿Y qué encuentran? Todavía no tuve tiempo de hablar con ellos. Ministro... Tiene que hacer una pregunta bien concreta por algo que dijo el otro día acá el Denise Legrán ya que estábamos hablando de ella. El caso Santiago González. Ella contó un caso concreto en el que Santiago González quiso ingresar a un consultorio en el que estaban atendiendo un consultorio ginecológico en el que en ese momento estaban atendiendo a mujeres. Evidentemente eso no se puede hacer y está mal por el lado del que se vea. Sí, hay alguna... No tengo esa denuncia. Lo dijo acá pero también lo... No la tengo, Paula. La tuviera, puedo hablar. De todos modos... Las denuncias de palabra a palabra de destrato o no de destrato está bravo ingresar en esa instancia porque ¿cómo se comprueba? ¿Hay un ancho que de alguna manera yo lo puedo comprobar? Ahora si no es muy fácil empezar a tirarme gente en el ministerio. ¿Usted qué piensa del... porque no es la primera vez que es una cuestión a Santiago González? Yo no pienso más que lo que leo. ¿Dónde está la denuncia? Es como los abogados defensores de oficio. También dijo que... ¿Dónde está la denuncia por escrito? Una carta de la Suprema Corte de Justicia. Gente que conoce de leyes, que sabe que está obligado como funcionarios y como abogados a hacer denuncias. Se dirigen hablando de abuso policial a la Suprema Corte de Justicia y no se habla al ministro del Interior. ¿Cómo puede ser? ¿Se cree que es un invento esto que están diciendo de Santiago González? ¿Pero por qué no me dicen el nombre y el apellido de las personas que dicen que está acusado? ¿O son todos? ¿Están acusando a toda la policía de abuso? No, no, no. En este caso estamos hablando del director de... Ah, ¿qué estás hablando? Perdóname. Y además, otra cosa, ministro. O sea... En el caso de Santiago, yo me fui para ese lado no eludiendo la respuesta. No, no, está bien, está bien. Yo, a mí me gustaría que cuando se hable de un asesor no se me traiga elementos como para que testigo... Según Le Gran, la rañaga le había prohibido tratar con las zonas... Y yo le dije a ella lo mismo que Jorge. No te preocupes que no vas a tener ningún contacto con Santiago. Si se lleva mal para que de alguna manera vamos a tener... Pero ella dice que volvió a tener injerencia. No, no, no. No tiene contacto con ella. Ninguna. Usted dice que es un tema de que se llevan mal. No, no sé. Yo no viví la historia, Ignacio, no me hagas responsable de lo que pasó. No, no, no. Usted dijo si se lleva mal para que lo vamos a... Bueno, me dijo... Usted lo dijo recién. Sí, tenés razón. Pero Denise vino a decirme todo lo que había pasado y dije, bueno, y Jorge la rañaga y a ella le alcanzó eso, ¿no? Porque aceptó. Y yo dije, te voy a aceptar y voy a mantener lo que te dijo Jorge. No vas a tener relación directa. Ahora, una exfuncionalidad de la INR... Por las razones que fuere. Ministro, Milena Mas, la exsubdirectora técnica de la INR también realizó declaraciones públicas acusándolo a Santiago González de abuso, de violencia, de... Declaraciones. Denuncia. Está bien, pero a lo que voy, a usted no le preocupa... No, no, a usted no le preocupa que haya más de una denuncia contra un funcionario de tanta garantía en el ministerio. Lo ha hablado con él, lo ha... Por supuesto. También, si la barrera de Fabi hizo denuncias en ese sentido, Omar Vera, el director de la Unidad 6, también lo denunció por homofobia. O sea, hay varios testimonios de gente de distintos ámbitos que han hecho declaraciones en sentidos similares, ¿no? Sí, bueno, Santiago González es alguien que me está asesorando a mí, que no debería tener ninguna relación con ninguno de estos señores. En realidad, es un asesor mío. El que tiene esta relación... Ayer, Denis Legrán decía, en fácil desviarse, que es el director de convivencia, pero en realidad no ha tenido buena convivencia con casi ninguno de las organizaciones con las que se ha vinculado. Denis dice muchas cosas, yo realmente me parece que declara muy bien. Pero el punto es, Santiago es el director de convivencia, está haciendo una informidad de trabajo ahí y me asesora en materia carcelaria. Yo como nuevo en esto, hace tres meses que estoy, preciso, preciso, soy una esponja, estoy absorbiendo. Y uno absorbe de todo, buenas cosas y malas cosas. También es cierto que Santiago González venía de la administración de La Rañaga. Bueno, pero esa experiencia de un año, él es el que impulsó el plan Dignidad, él parece que es un gran plan. ¿Por qué voy a sacar porque tiene más relacionamiento o ha hecho... Bueno, distinto es que haya habido, se comprueben estas acusaciones. Cuando, en el plan Dignidad ha sido muy éxito, sacamos a los presos del encierro, los pusimos a trabajar, están haciendo chacras, están en carpintería, están aprendiendo oficio. Ahora vino una empresa para ofrecerme computación y aparatos para poder aprender a hacer cursos de computación. Yo creo que por ahí va la cosa. Me gustaría que me lo dijera más y me confirme que este es el camino del Consejo y la Comisión que de alguna manera está mirando el bosque. ¿Qué opina del informe de los defensores de oficio que hablaba de falta de garantías y una cantidad de violaciones a los derechos de los presos? Bueno, yo... Ahí estamos hablando de una institución con una voz oficial, ¿no? Sí, bueno, yo me gustaría que yo leo una denuncia concreta de cuáles son las faltas de garantías. Porque cuando empezamos con las consultaciones generalizadas que dicen todo y no dicen nada, ahí entramos en una especie de área, un limbo que no se sabe qué hacer porque digo, ¿cómo se actúa en el Ministerio si no se tiene una denuncia concreta? En este episodio, en esta cárcel, se está trabajando sin garantías. ¿Por qué? Por esto, esto y esto. Muy bien. A la policía nosotros tenemos que darle instrucciones concretas, no vagas. La policía se está autoinvestigando. Hemos tenido acciones policiales en donde asuntos internos de la policía trabajan muy bien con las garantías del caso, tanto en la cárcel como en los efectivos que cumple su misión. Excelentemente bien, Paula, porque me mirás con una cara como desconfiada. No, 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 no. Para nada. No desconfiada eso. Excelentemente bien está trabajando con policía técnica. Excelente policía. Yo tengo que hacer un día, traer acá y mostrar lo que es la policía científica del Uruguay y los elementos técnicos y cómo manejan ellos la policía científica. Es una maravilla lo que están haciendo. A veces con un escarbadiente, sin medios. Tenemos que prever el delito. Tenemos que invertir en tecnología. Tengo que tener más cámaras. Tengo que saber con orden judicial las escuchas sobre el tema del narcotráfico. El guardián quedó atrasado, pero a sí mismo está escuchando. Hemos tenido golpes al narcotráfico. Entonces, alguno siempre dice sí, y las que se te habrán escapado. Seguramente, pero esa es una visión negativa de la situación. Ahora, no hay garantía, pero ¿quién dice eso? Porque si no hay, Paula, soy el primero en darlas. Mi obligación es darlas. Pero si me dicen dónde, ahora, no hay garantías en el sistema penitenciario, pero ¿cómo? ¿Dónde? En todo el sistema. ¿Es así? Porque yo ahora voy a ir a ver en Florida y dicen que es un lujo como cárcel. El otro día visité la PPP que a mí me pareció muy cara, es muy cara de mantener, pero está muy bien el sistema de la unidad uno de Punta Rieles, la unidad seis, no. La unidad seis que era un ejemplo, durante muchos años había manejado como ejemplo, ahora ha habido problemas, no sé qué evaluación tiene sobre eso. Horrible, como está ahora. Por eso sacamos, aquí está, Omar Vera. ¿Y cuál era el problema? Que no hizo el trabajo, no amplió el tema del trabajo fuera del encierro. Nosotros, en el plan dignidad, lo que queremos justamente es sacar al preso del encierro y darle una actividad que sea útil. Pero se rompió algo que venía funcionando bien porque era uno de los pocos ejemplos en el sistema penitenciario que era visto como un ejemplo, valga la redundancia, y que funcionaba bien. Yo no tengo elementos de juicio como para decir una cosa ni otra de cómo era. Lo que sí me importa decir es cómo está. Claro. Y como está, no me gusta. Ministro, sabemos que se tiene que ir Pablo en la última pregunta. No, no, yo me puedo quedar. Ah, bueno, entonces. No, no, me usen de excusa. No, no, perfecto. Ah, pero nos quedamos, nos quedamos. Bueno, se están pidiendo que... Sí, bueno, sí, la dirección... A la próxima. Yo tengo una más también. Yo también tengo otra. Pablo primero, por favor. Sí, Pablo, distribuimos. ¿Siguen pensando que los extranjeros que delinquen se tienen que... ¿Hay que echarlos del país? Mire, sí. La persona... El Uruguay es muy generoso. ¿Cualquier delito? No, no. Delitos graves. Violación, este... Secuestro y narcotráfico. Creo que son dos... Lo hemos puesto. Los grados no los queremos ni en las cárceles. Ni en las cárceles. ¿No genera un estigma con eso? No, no, no. El estigma es tener gente que viene a delinquir acá. Pero el... Ni en las cárcel es como... Abrimos nuestros brazos a que vengan a trabajar acá. Que vengan una oportunidad. Ahora vienen y me hacen una red de explotación de menores. Y los tengo que además reeducar. Igual convengamos que en las cárceles... Condenado por la justicia, Paula. Condenado por la justicia. No, pero digo, en las cárceles no se educan. Muchos países lo hacen y decimos, mira qué bien. Mira Australia, como lo hace. Mira Estados Unidos, como hace. Pero supongo que hay que distinguir entre delitos y situaciones. No, no. Condenados. Sí, condenados y por delitos graves. Y delitos graves. Delitos graves y condenados. Ahora, no la expulsión que es un tema que demora burocráticamente en un Estado paquidérmico, ¿no? Betusto, ¿no? Siete años apelaciones al poder ejecutar al Tribunal de lo... Termina el Tribunal de lo Contencioso para una expulsión. Usted también planteó hace un tiempito, Geber, reparos sobre el tema de los pedidos de asilo en Uruguay, ¿no? De la llegada... No, el uso, el mal uso del refugio. Del refugio, quise decir, perdón, eso, del refugio. Y se lo hablé con... Digo, pero ¿cómo puede ser que alguien viene y me dice que está refugiado en países en donde no hay persecución? República Dominicana, porque... Honduras. No, demoramos un año y pico para ver si realmente hay elementos de juicio. ¿Por qué no dicen quiero venir a trabajar ahí? Me están mintiendo. Mirá que en otros países mentirle al Estado significa expulsión inmediata, A usted le consta que hay mentiras reales. Bueno, si viene después y lo que quiere es tramitar la residencia, era una forma de ingresar rápido, pero puede hacerlo por medio de visas de trabajo. Hay cubanos, ¿hay gobierno dictatorial en Cuba? Sí, hay. ¿Hay refugiados? Sí, se presume que sí. Ahora, si es refugiado y está acá como refugiado, ¿cómo va una vez por mes a Cuba y vuelve? Si está perseguido en Cuba, ¿no? Si está acá. ¿Va todos los meses a Cuba a visitar a la familia y vuelve? Entonces, ¿es un inmigrante? ¿Qué diga que es un inmigrante? Eso es lo que yo, ¿qué es lo que yo cuestiono a eso? La mentira. El uso, el mal uso de un instituto que es muy generoso en Uruguay, que es el refugio y abre sus puertas a todos los perseguidos, ahora no se me acuerde de gente que no es perseguida. Volviendo a los delincuentes, ¿nos van a mandar de vuelta a los uruguayos de los países que ustedes... Bueno... Nos van a mandar a los uruguayos que estén presos en sus países por delitos graves? Puede pasar eso. Nos va a pasar. Bueno, acá hay 350 extranjeros presos en nuestro sistema carcelario. Eso nos cuesta dos millones de dólares por año. Yo podría hacer muchas cosas con dos millones de dólares en el sistema carcelario. Está bien, pero nos van a mandar al asesino uruguayo que esté en Buenos Aires. Mucho más los tengo que aceptar también. Vienen a delinquir. Ministro, se nos termina el tiempo. No quiero dejar pasar para preguntarle y lamentablemente no nos queda mucho tiempo porque pido una respuesta relativamente breve por el tema de Catornatito y lo que ha generado. Todo lo que quieras. Ahora, esta semana se anunció hace dos días por parte del gobierno el avance de una negociación con China para llegar a un TLC y para ello se convocó primero a los partidos políticos con representación parlamentaria para informarles del proceso de en qué está, de lo que se va a hacer. ¿Por qué no se hizo lo mismo con Catornatito? Usted en la interpelación dijo que asumía el error de no haber consultado a la coalición por un plateo de Cabildo Abierto específicamente. ¿Y no le parece también un error no haber consultado a la oposición en algo que es que va a influir a futuros gobiernos en nuestro país por muchos años? Ignacio, cuando Valle hizo el remate hubo una polémica muy grande en el Parlamento por el tema del remate en la Bolsa de Valores para finalmente que Catón a ti comprara el 80% de las acciones de Terminal Cuenca de Plata. Rubio, que está hoy también de senador hizo un escándalo diciendo que era la entrega del puerto. No hubo una negociación ni una comunicación como no la hubo de parte del gobierno del Frente Amplio cuando le dieron 50 años a UPM. ¿Por qué nosotros tenemos que consultar a todo el espectro político por 60 años y por 50 años de UPM? ¿Cuánto? ¿Por qué no nos consultaran? Y se mantuvo como que eso. ¿Eso le parece mal? No me parece. Me parece que nosotros teníamos que buscar un mejor negocio para el UBAI y lo conseguimos. ¿Pero por qué usted reconoce que tenía que consultar a la coalición? No, porque ellos son parte integrante y me estaban defendiendo en una instancia y tendríamos que haber hecho por lo menos a los socios de la coalición la información de que habíamos tenido. Yo traté de explicarlo mucho más fácil para que todo el mundo me entienda. Es como hacer un gol y no poder gritarlo. No lo podía gritar. Era el 2 de marzo. Un gran gol de media cancha. Conseguimos 455 millones de dólares que es la versión más grande que está en la historia del Uruguay en el puerto. Largamos el puerto a la competencia y me empiezan a jorobar con el tema de que si entregué o no entregué un monopolio. No, no entregué un monopolio. Hice una terminal de especializado y eso fue toda la discusión durante 20 horas. Ahora, ¿hay o no hay inversión? Sí, hay. ¿El gobierno del Frente estaba en una tratativa? Sí, estaba en la misma tratativa. ¿Qué era lo que estaba tratando de hacer nuestro amigo Rossi? 30 años y 250 millones. Es verdad eso, estaba en tratativa, pero en una implementación del marco legal totalmente distinto. ¿Qué es eso lo que está en discusión? ¿La forma en que este gobierno cambia la forma en que se interpreta el marco normativo que vivía el país? Yo mostré documentos donde el mismo Rossi que instancias judiciales nos iban a cobrar sostenía que la ANP y el Ministerio de Transporte entendían que no se estaba aplicando las leyes vigentes. O sea, está, es ir a perder. El ministro está confesando de que nosotros no estamos cumpliendo con la ley. A punto, chau. Hicimos un año de negociación y tuvimos un gran éxito. El gran éxito es 455 millones y largamos el puerto a competir para afuera. Dejamos de ser un puerto feeder que da nuestro temor. El puerto feeder para la gente es que manejamos barcos más chicos que se suman los costos de esos barcos a los puertos más grandes que también nos van a aumentar el costo y por lo tanto los barcos grandes van a ir a otros puertos y no al nuestro. Y nosotros estábamos desesperados con eso. Y lo que hicimos es transformar y graben esto porque después de 30 años el Frente Amplio nos da la razón. 30 años después como lo hizo con la ley de puertos. Pero viene 30 años atrasado. Entonces nosotros esto vamos a generar el mejor puerto de América del Sur. Y ese es producto de la inversión que no la ponen los uruguayos la ponen las empresas que se tienen que resarcir. Yo estoy muy seguro de lo que hice. Lo hicimos, no lo hice yo solo, lo hice con el gobierno, con el aval del presidente de la república y a nombre de todo el poder ejecutivo que me dieron la potestad para poder hacer la negociación y firmar. Y para mí el tiempo lo irá. Pero no el tiempo de acá a 20 años. En 5 años tienen que hacer la inversión de 455. Quizás eso es lo que preocupa a la oposición. Que en 5 años va a haber 455 millones de dólares. Hay que ver primero qué pasa cuando se expida el TCA a propósito del recurso presentado por Botecon. ¿Se cree que va a salir bien eso? Sí. Bien. Ministro Heber, ha sido muy amable la ley. Le quiero preguntar una última. Sí, sí. Si nos va a terminar el programa. ¿Alguna novedad sobre el caso de su mamá en la investigación que se ha reabierto? Ah, bueno, está bien. Bueno, yo a veces no quiero mezclar estas cosas pero siempre tengo la obligación de contestar. Esto está reabierto por parte de nuestra familia. Está en la Fiscalía sobre derechos humanos y si se viene actuando e investigando el caso. Quizás pueda mostrar novedades no porque el hecho que sea Ministro del Interior ahora haya novedades sino que me parece que hay elementos nuevos de investigación líneas de investigación que puedan llevar a agarrar la punta de la madeja de quiénes son los actores intelectuales y materiales del tema. Ministro Luis Alto Heber, muchas gracias por acompañarnos todo este rato. Un placer, un gusto. Que pasen muy bien. Estamos en contacto. Amigos, actualizamos.